Sí, muy buenos días. Siendo las 12 horas con 15 minutos del día 17 de agosto del año 2021, nos encontramos en presencia de las actuarias de la primera y segunda sala de la circunscripción judicial de Cabo Azul a los efectos de la realización de la desinsaculación correspondiente a los efectos de determinar la sala a la que corresponderán los respectivos expedientes. En ese sentido, concedo el uso de la palabra a la actuaria Noelia Ferreira. Acta número 22. En la ciudad de Colomelo Vierta, República del Paraguay, a los 17 días en mes de agosto del año 2021, siendo las 12 horas y 15 minutos, estamos presentes el miembro del Tribunal de Apelación Primera Sala, doctor David Antonio Escobarquera, y las actuarias de la primera y segunda sala, abogados Elga, Fabiola Gómez y Noelia Ferreira. A continuación, procederemos a la desinsaculación ordinaria de las causas registradas en el libro de entrada de la Secretaría del Tribunal de Apelación Primera Sala de turnos, realizando la presente difusión conforme a lo dispuesto en la resolución número 8262 del 17 de agosto de 2020, dictado por la hecha lentísima Corte Suprema de Justicia. Bueno, para la realización del sorteo tenemos dos autos interlocutorios. Causa número 1, prórroga extraordinaria solicitada por la agente fiscal abogada Karina Sánchez Fernández, en Blanca, La Blena, Aguilar Martínez y otros sobre el robo agravado. Causa número 2, incumplación de legislación en la causa Roberto Gauto González por supuesto hecho punible de violencia familiar sin coronel unido. A continuación, procederemos a introducir las bolígias número 1 y 2 correspondientes a los expedientes mencionados. El primer expediente social le corresponderá a la primera sala. Bolivia número 1, expediente número 1, corresponde a la primera sala entonces, la causa caracelada, de la primera sala, de la primera sala, de la segunda sala, de la segunda sala, de la segunda sala, de la segunda sala. Y otros sobre el robo agravado y otros. El siguiente expediente le corresponderá a la segunda sala. Bolivia número 2, corresponde entonces a la segunda sala, el expediente caracelada, impugnación de legislación en la causa, Roberto Gauto González, sobre supuesto hecho punible de violencia familiar en coronel unido. Lector. Bueno, de esta forma damos por concluido el proceso de desinsacuración del Tribunal de Apelación de Turno a los expedientes de determinar las salas a las que corresponderán los respectivos expedientes. Muchas gracias.